El gusto es nuestro de estar volviendo por acá, sinceramente hace un tiempo que no los visitábamos después de lo que pasó con los Tucu, pero una noche muy especial, una noche de emociones, una noche de una vuelta muy linda con Coco, con una propuesta nueva, con los chicos de Cato Muro y Claudio Sánchez, así que esperando con muchas expectativas, pero con muchas ganas y con mucho respeto. El 2012 que ha dejado muchas satisfacciones para usted. La verdad que sí, como yo te decía recién, las expectativas que teníamos eran muchas, no han superado las expectativas, estamos muy felices, estamos viviendo un momento pleno. Cuando uno está dentro de la música, del conjunto, de los escenarios, quizás a veces no se dé cuenta de lo que significa el amor de la gente, ¿no? Y cuando volvés te das cuenta realmente cómo es la gente contigo, ese amor, ese cariño que lo tiene a través de tantos años. Bueno, quiere decir que en algo le hemos sido útil a su corazón y a su sentimiento. Sin duda, esta tragedia movilizó al país, ¿no? Por lo que fueron los Tucu y, bueno, la posibilidad de, en ustedes, por ejemplo, revivir parte de esos momentos. Y por supuesto, esto está dedicado a Ricardo y al gringo. Ellos siguen estando todos los días cuando subimos a un escenario. Nosotros teníamos una amistad en serio. Ricardo era mi compadre, que te imaginás que... Están todos los días, en todo momento, están con nosotros. Y con seguridad nos van a estar acompañando esta noche en el escenario, Ricardo y el gringo. ¿Qué repertorio tendrán hoy? Vamos a mostrar algo de lo que hicimos en nuestro disco, Por Siempre Tucu. Haremos algo dedicado a Tucumán, como siempre, como tucumanos que somos. Y luego mostraremos algunas de las canciones que marcaron a fuego los Tucu con sus voces románticas. Y, bueno, de ahí lo que empiece a... Uno a ver que la gente está necesitándose, lo vamos a dar de todo corazón. Coco, me imagino que no se queden quietos. Están también proyectando algo más para este 2013. Sí, fundamentalmente el disco nuevo. Ya está toda la programación. Terminamos mediados de marzo. Y, bueno, ahí nos sentaremos ya de hecho en el estudio a empezar a hacer los demos, a entrar a preparar las canciones, a escucharlas, a ver si andan o no andan. Existió el trabajo y la idea es tener el disco fines de julio, primeros días de agosto. Bueno, y hay algunas propuestas y algunas cosas que todavía no las puedo comentar con una empresa muy importante de espectáculo del país, que nos han dicho que no hablemos. Entonces, hay proyectos muy lindos, la verdad, muy bien. Hemos comenzado este año con mucha esperanza.